Con mucha alegría, y así lo despedimos también. A todos ustedes una grata bienvenida a esta fiesta que hemos querido compartir entre todos para celebrar, como ya dije anteriormente, los 70 años de nuestro amado Colegio Santa Clara. Puede ser que algunos de nosotros ya no estaremos para los 75, para los 80, para los 100, pero esta noche lo pasaremos muy bien, compartiendo entre todos, recordando buenos momentos de cuando éramos estudiantes, de cuando fuimos docentes, cuando pasamos por estas aulas de nuestro amado Colegio. Pásenlo bien y a disfrutar. Muchas gracias. En esta noche queremos dar gracias al Señor porque nos tiene unidos, pero sobre todo queremos pedirle que nos ayude a seguir caminando como familia y a seguir acompañando a nuestros niños en la formación. Sobre todo queremos, bueno, nosotras como hermanas, también los maestros, los padres de familia, que sea una noche de compromiso, que nos podamos comprometer con la educación de nuestros niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Viva mi tierra linda, mi tierra tal, la frazada cruz. Viva mi niño hermoso, cariño y tierno, venga en la luz. Viva mi niño hermoso, cariño y tierno, venga en la luz. Oh, 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 María, besame los... No solo tenerte aquí, no sabes lo que me falta. Es que me doy la tuya, me doy la tuya, me doy la tuya. Soñé con tú cuando dices que quiero. Me doy la tuya, me doy la tuya, me doy la tuya. Me doy la tuya, me doy la tuya. Me doy la tuya, me doy la tuya. Y saludo. Muy bien, también con tus hermanos brasileños, cariño y tierno. Gracias a los hermanos. Te ven, soy casi y soy yo. Muy bien, muy bien, un aplauso para todos los que están en la luz. No digas eso, no digas. No digas eso, no digas. No digas. No digas.